Amigos, si vieron quién está ahí, ¿no? Es Enrique Ochoa Reza, señoras y señores, saqué esto del baúl de los recuerdos porque va al presente, amigos. Enrique Ochoa Reza, señores y señores, este personaje priista, es el exdirector general de la CFE. En el 2018, amigos, fíjense nada más este dato, ¿eh? Les digo, esto nos va a llevar a la actualidad. Agarró su cuenta de Twitter, yo creo que andaba bien borolas el vato y defendió su postura ahí porque, pues, el vato este del PANPRD, Fernando Belán Sarán, le puso una madrina ahí bien duro al vato y en ese entonces defendía su postura y decía en esta serie de tweetazos, Fernando Belán Sarán, no te equivoques, En mi gestión, la CFE se fortaleció. Comparto algunos resultados. Impulsamos proyectos para generar energía renovable, así como el uso de gas natural para generar energía eléctrica a menor costo, sustituyendo combustóleo, que es caro y contaminante. Para ello, se pusieron en marcha 85 proyectos de infraestructura y gasoductos. Del 2014 al 2015 se concluyeron siete procesos licitatorios de gasoductos, cuyos contratos sumaron inversiones por cerca de 2.300 millones de pesos. En mi administración como director general de CFE, se revisó el contrato colectivo de trabajo, con lo que se redujo el pasivo laboral en más de 160 mil millones de pesos. Por ello, al final de mi administración, en 2016, la CFE reportó ganancias por 106 mil 846 millones de pesos por primera vez en su historia. Las medidas de eficiencia energética que realizamos redujeron a su nivel mínimo histórico las pérdidas técnicas y no técnicas de energía eléctrica, cerrando 2.016 en 12%, y el tiempo de interrupción por usuario disminuyó de 116 a 65 minutos en promedio. O sea, tenían una CFE, amigos, de acuerdo a lo que dijo, ya ni lo voy a leer, porque decía, ya, 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 cálmate, ya, no quiero saber nada de este payaso. Entonces, ¿qué carajos pasó con la reforma energética? Si eran la onda estos cabrones, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde quedó, pues, el buen trabajo, la buena gestión por parte de estos, no? Pero bueno, eso, señoras y señores, nos lleva justamente a la CFE de la actualidad, que, pues, ya lo, ya lo vimos, el mismo Barlet, el mismo presidente, se ha aventado unos tiros, pero bien duros, con la oposición, porque inclusive, dicen, oye, espérame, no, pues, es que, este, estos querían desaparecer, eso es lo que, querían realmente, ¿no?, desaparecer a la, a la, a la Comisión Federal, y es que, imagínese, nada más esto, ¿verdad?, que está ocurriendo atrás de CFE, señoras y señores. Entonces, por un lado, bueno, pues, dice, según, por ejemplo, un asunto en el que también sale Barlet, es lo del gobernador Cuauhtémoc Blanco, afirmó que el director de la CFE, Manuel Barlet, estuvo de acuerdo en no dejar sin electricidad los pozos de agua que opera ZAPAC, mientras se llega a un acuerdo con las autoridades municipales sobre el adeudo millonario que tiene el municipio, y es que, ese es un tema, amigos, que casi no sale a la luz pública, la electricidad que gastan los pozos de agua, y hay muchos, muchos municipios que están bien, bien endeudados, señoras y señores, con la CFE por esta onda de la electricidad. En la CFE están endeudadísimos muchos municipios por los pozos del agua potable. ¿De dónde fueron los acuerdos recientes? Están viendo la logística. ¿Cuernavaca está llegando de su prioridad en la universidad? Puede ser Cuernavaca en la universidad, puede ser los patios de la estación, porque esos patios de la estación yo los gestioné para que no se paren el cuello, porque hay muchos que se paran el cuello. Todas estas obras que vienen para estos cuatro municipios, esas las gestionamos, y gestionamos 36 municipios por el presidente. No las hice yo, porque a mí no me gusta pararme el cuello, pero yo sí las gestioné con el señor presidente, y el señor muy amable nos hizo esa labor aquí a Morelos, porque luego ya sabes que hay gobernadores que dicen, ¡ay, mira yo lo que hice! Y no, 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 aquí fue una gestión que hice con el presidente, que me costó mucho trabajo gestionarla, pero gracias a Dios, el presidente al cual se lo vamos a agradecer, se vio muy amable con nosotros, y esta fue la gestión, porque muchos presidentes al rato van a decir, ¡sí, yo la hice! No, fue gestión mía, y en las reuniones que tengo con el presidente cada mes allá en México. A finales de septiembre, ¿verdad? A finales de septiembre mismo. Mira, mire, ese es un tema importante, amigos, amigas, y es que hablando de la CFE, se dice que Rutilio Escandón le pide ayuda al secretario de gobierno, Adán Augusto, para reemplazar a Barlet en la CFE, amigos. Se busca, de acuerdo a esta información de la política online, pues dicen que el gobernador de Chiapas, así como lo escucha, le está pidiendo apoyo a su familiar Adán Augusto López para sacar a Manuel Barlet en la conducción de la CFE. Es un movimiento que consolidaría a Adán Augusto en CEGOP y le daría otro aliado en la administración, aunque el exgobernador de Tabasco cree que es un movimiento muy difícil de concretar, y es que Rutilio Escandón no anda nada bien en cuestión de imagen, no es algo que le podría ayudar. Pero bueno, amigos, amigas, seguimos avanzando con la información. Estas son las razones por las que AMLO quitará unos jarrones de Palacio Nacional y esto, ya sabe, va a generar debate ahí con la oposición porque no tienen otra cosa que hacer, no traen proyecto para la nación, pero eso sí, un montón de tiempo para estar viendo por dónde tiznan, ¿verdad? Estos opositores, y es que durante la conferencia matutina el presidente López Obrador dio a conocer, amigos, que en Palacio Nacional se encuentran unos jarrones de la época del emperador Maximiliano de Habsburgo que obstruyen un retrato de Benito Juárez, razón por la cual los va a quitar. Dijo, voy a reacomodar porque hay un jarrón de Maximiliano que está enfrente a un retrato del presidente Juárez y no quiero que Juárez esté molesto por eso, no merece eso. Los jarrones son atiborres chinos que tienen un águila y la cifra coronadas. Maximiliano de Habsburgo gobernó México de abril de 1864 a mayo de 1867 y a pesar de que amó a nuestro territorio, no logró quitarse la sombra de la imposición del poder europeo. Bueno, pues ahí está uno de los movimientos que va a hacer el presidente López Obrador y va a ver, van a andar tiznando la marrana con esto de la de la, del, que porque movió los jarrones, ¿verdad? Y es que el presidente López Obrador no se anda por las ramas, amigos. Recordemos este video que no importa el día que lo veamos, va a ser épico. Esto que dijo en la famosa CELAC. Pienso, pues, que es el momento de terminar con el letargo y plantear una nueva y vigorosa relación entre los pueblos de América. Me parece que es tiempo de sustituir la política de bloqueos y de malos tratos por la opción de respetarnos, caminar juntos y asociarnos por el bien de América, sin vulnerar nuestras soberanías. ¿Acaso no tendría el presidente Biden el apoyo del Congreso de Estados Unidos para destinar recursos en beneficio de los pueblos de nuestra América y reducir la desigualdad y la violencia en la región? Causas principales de desosiegos sociales y de flujos migratorios. Imaginemos, por ejemplo, el gesto de buena voluntad que significaría otorgar vacunas a la mayoría de los países de América Latina y el Caribe que no han podido proteger a sus pueblos frente al COVID por falta de recursos económicos. Estoy seguro que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris así como el primer ministro de Canadá Dios en Trudeau estarán atentos a las propuestas de consenso que logremos establecer en este foro para actuar en bien de nuestros respetables pueblos. Bien, el mensaje del Ejecutivo. De hecho, también parte de lo que generó polémica fue lo de que haya llegado Maduro al país. Y pues Nicolás Maduro no se quedó callado frente a críticas de los presidentes de Paraguay y Uruguay. Les dio una lección de dignidad y los retó, amigos, a un debate sobre democracia y libertad así se les puso Maduro, ¿no? Ya, digo, pues que hay que darle hay que darle que los invita ahí a que se den duro tupido con este sentido. Pero bueno, amigos, amigas, avanzando con la información imagínese nada más, señoras y señores Silvano Aureoles dice Bedoya entregó un un estado meramente quebrado los problemas más graves que enfrentará la administración son la inseguridad pero sobre todo la ingobernabilidad dijo el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya luego de sostener que Silvano Aureoles Conejo está entregando un gobierno quebrado y en bancarrota con un déficit de deuda pública que asciende aproximadamente a 45 mil millones de pesos en una entrevista con La Jornada comentó que en materia de finanzas hay un déficit de 13 mil millones de pesos una deuda pública de casi 22 mil millones 4 mil 90 millones contratados en noviembre del 2020 deuda con terceros por 10 mil millones de pesos de los cuales tan solo al IMSS se le deben 1.600 millones de pesos 500 millones de pesos a pensiones civiles del estado y además del Issste y otras instituciones y particulares afirmó el gobernador electo dije el gobernador verdad gobernador electo porque no es gobernador es electo por razones desconocidas hace apenas unos días inició el proceso ya de entrega a recepción de la administración del estado de Michoacán que habrá de concluir el próximo ya el próximo día 30 al día siguiente tomará posesión Ramírez Bedoya pero ante el tribunal del poder judicial de la federación tendrá la resolución definitiva aunque ya emitió resultados de los 24 distritos electorales del estado en elecciones a diputados estatales sin mayores cambios aunado a que el instituto electoral de Michoacán y el tribunal electoral del estado de Michoacán confirmaron el triunfo del candidato de Morena a la gubernatura semanas después de los comicios del pasado 6 de junio Ramírez Bedoya indicó que el gobierno del estado tuvo un presupuesto para 2021 de 68 mil millones de pesos y fueron seis años con recursos similares y la administración perredista no hizo nada para mejorar las finanzas por el contrario en campaña recorrí buena parte de los municipios de la entidad y cuando preguntaba cuál era la principal obra que dejaba Aureoles Conejo me respondieron ninguna en los últimos días de su administración el gobierno de Aureoles amigos emprendió una campaña que asegura que Ciudad Salud donde se concentran hospitales recién construidos son una realidad gracias a su administración pero ya Bedoya explicó que el Issste fue construido en la administración de Calderón en tanto que el infantil y el general fueron dejados en obra negra por la administración de Peña Nieto y quien los terminó fue Andrés Manuel López Obrador en los que destinó mil millones de pesos según versiones periodísticas al gobierno estatal construyó el estacionamiento imagínese nada más este este asunto amigos amigas verdad pues ahí está regáleme su comentario por favor amigo o amiga en la cajita las opiniones su comentario es bien importante para nosotros agradeceré como siempre su suscripción al canal y que active la campanita de notificación desde luego gracias por comentar y por compartir estos videos a lo largo y ancho de sus benditas redes sociales y que nos vemos en el próximo video en el próximo video en el próximo video Gracias.